Por su gracia y divino amor jamás dejaré de amarle Jamás dejaré de amarle por su dádiva de amor Por su gracia y divino amor jamás dejaré de amarle Jamás dejaré de amarle, bendecirle y adorarle Jamás dejaré de amarle por su dádiva de amor Jamás dejaré de amarle, bendecirle y adorarle Jamás dejaré de amarle por su dádiva de amor Por su gracia y divino amor jamás dejaré de amarle Jamás dejaré de amarle, bendecirle y adorarle Jamás dejaré de amarle por su dádiva de amor Jamás dejaré de amarle, bendecirle y adorarle Jamás dejaré de amarle, por su dadiva de amor Jamás dejaré de amarle, por su gracia y divino amor Jamás dejaré de amarle, jamás dejaré de amarle Bendecirle y adorarle, jamás dejaré de amarle Por su dadiva de amor, jamás dejaré de amarle Bendecirle y adorarle, jamás dejaré de amarle Por su dadiva de amor ¡Gracias!